¡Suscríbete al canal! En su segundo semestre con los verdiblancos, el técnico Pusineri continúa en la primera posición de la liga y se alista para encarar la Copa. La ilusión y la esperanza es justamente tratar de ganar y apuntarle a los dos objetivos que tenemos en este semestre, que son la Copa Águila y el torneo Águila. Con óvila alternan los azucareros y inician en su estadio la llaga ante Real San Andrés en los cuartos de final de la Copa. Vamos a enfrentar un equipo que viene con una motivación extra por jugar contra un equipo grande como es el Deportivo Cali. Entonces esa motivación nosotros tenemos que igualarla para tratar de que ante nuestro público y de local nosotros podamos hacer un buen partido. El partido del Deportivo Cali ante Real San Andrés será mañana a las 7 y 30 de la noche. Gracias. 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 Gracias.